Miren, están con nosotros los dirigentes y al mismo tiempo voceros del colectivo de organizaciones populares Felipe Mena y José Mercado. Con ello vamos a hablar acerca de la asamblea que convoca el movimiento huelgario en San Francisco de Macorio. O sea, tras esa asamblea vamos a ver qué se decidió en dicha asamblea y conversaremos con ello acerca de eso. Se ha hablado de una huelga y aquí lo vamos a aclarar en el día de hoy. Muy bien, buenos días Felipe, buenos días José Mercado, buenos días a ustedes. Sí, buen día. Buenos días, bienvenido. Sí, está abierto Felipe. No, no, habla porque tú no vas a oír el recorrido. Buenos días a todos los miembros conductores de este importante espacio y al pueblo franco macorizano en sentido general. El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís en el día de ayer realizó una importantísima asamblea donde definió la realización de un paro de actividades para el día 15 de este mes de noviembre y al mismo tiempo aprobó la realización de una importante marcha motorizada con el objetivo de frenar la actitud de golpeo sistemático de las autoridades en contra de lo motorista que aún teniendo sus papeles en muchas ocasiones se lo llevan, le quitan el motor y nosotros decimos que esta es una forma de la que ha venido implementando el gobierno del PRM con Luis Abinader a la cabeza para tratar de buscar los impuestos para supuestamente solucionar partes importantes de los problemas de la sociedad dominicana. En ese sentido, ante la actitud indolente de las autoridades de no cumplir con los acuerdos a que se arribó el 14 de junio en el paro municipal que nosotros realizamos nosotros nos vimos precisados a tener que llamar nuevamente a una asamblea para definir un plan de acción y entre ellos un paro de carácter municipal porque entendemos que la única forma que las autoridades entienden es el camino de la lucha el camino de la protesta y si es la forma como ellos entienden nosotros estamos en la disposición y en la condición de responder de manera militante para que se resuelvan los problemas de este pueblo. Bien, gracias Felipe. José, vamos al tema de las reivindicaciones que ustedes exigen con el anuncio de este paro el día 15, en un solo día. Sí. Solo el 15. ¿Cuáles son, digamos de manera puntual, porque ya Felipe la aireó, ¿verdad? Pero puntualmente, ¿cuáles son las reivindicaciones que ustedes están exigiendo de las autoridades? Porque habla, Felipe habla de la indolencia, pero ¿en qué consiste esto? O sea, vamos a ver si aclaramos esa parte. Si todos conocemos que la pasada huelga del día 14 de junio tuvo como justificación un conjunto de demandas de obra específica, entre las cuales están la construcción de acera contiene instalación de tubería de agua y electrificación en sectores como Vista Nueva, Nuevo Amanecer, Mamá Tingó, profesor Juan Bos, está Villareal, Las Colinas, Villa Hortensia, Los Jardines, Guzmancito, Figueroa, está también los sectores de los espinos, las zonas aledañas. Y entonces tenemos a Mamá Tingó, que fue de los siete frentes con que se comprometió el gobierno. Únicamente iniciaron el Mamá Tingó. Y si las calles tenían algún tipo de material que impedía que en algunas calles hicieran lodo que había sido bueno, la Junta de Vecinos se había encargado de eso, lo que hicieron las autoridades fue llevarse ese material y ahora es que se hace lodo. Pero tenemos unos agravantes, además de la construcción de puentes que venimos demandando, como el que comunique a Vistevalle con Barrio Lindo de Atillo, el puente de Ugamba, uno que comunica los jardines con los espínolas y hay 24 chiquitos con Villarreal, Luis Abinadero. Cada vez que viene a San Francisco ofrece 10 mil millones en obra. Ahora, díganme cuál están haciendo. No están haciendo nada y únicamente se han vuelto Picasso, Picasso sin realizaciones. Pero todo esto tiene un agravante. ¿Cuál es el agravante que tiene? Que aumentan el precio de los combustibles, que demontan el bonoluz, que aumenta la electricidad y tienen pretensiones a la vez de privatizar el agua y vender la fuente de agua. Además de despedar el río Osama y el río Isabela con la explotación minera. A la vez que la redada contra los motoristas, que es ilegal que a un motorista le quiten el motor a un porte su documento en orden. Nosotros rechazamos eso y llamamos al pueblo a rechazarlo. Igualmente rechazamos y no es una campaña antivacuna, porque estamos de acuerdo con la vacunación. Pero rechazamos que se les restrinja el tránsito a la población por no portar una tarjeta de vacuna, porque eso contradice los derechos constitucionales de la libertad de tránsito. Aquí no hay un estado de excepción. Eso le fue rechazado por el Congreso al gobierno y ellos no tienen facultad para implementar eso. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que la situación se ha agravado y que el gobierno no responde con nada. La gobernadora a usted lo llama y lo que anda huyendo. La ciudad está repleta de basura y el alcalde es el mismo argumento que plantea de los caminos fue el mismo que planteó en la huelga del día 14 de junio. Mercado. Sí. Hoy estamos a 8. Estaríamos hablando de que el jueves de la semana que viene es que sería la huelga a nivel... El lunes. El jueves tenemos las caravanas motorizadas que salen de la avenida Duarte con Libertad a las 5 de la tarde. El lunes 15. Sí, este lunes. Sería la... El próximo lunes. Hoy en 8. Sería la huelga, el llamado huelga. Así es. Usted ha hablado de esas reivindicaciones que no han sido cumplidas desde aquella fecha. Debemos recordar las situaciones de que otros grupos también en ese mismo momento empezaron también a llamar a un proceso huelgario. Se dieron algunas situaciones en torno a las organizaciones populares en San Francisco de Macorís. Ahora sí lo tenemos solamente a ustedes hasta el momento llamando a huelga para el lunes que viene en una semana. Entendemos perfectamente ese incumplimiento de los sectores de la comunidad. Trajeron los equipos, pasaron a algún lado y se fueron. La parte que me llama la atención es la de los motoristas. Hemos visto manifestaciones y me gustaría que ustedes me confirmen si hay algunos ciudadanos que estén portando toda su documentación, tengan el casco protector y que la DGC se lo haya llevado. Porque me parecería algo muy grave que se lleven o que le pongan multas si una persona tiene su seguro al día, tiene su licencia, tiene su casco protector y en el caso también de los vehículos de cuatro ruedas. Por un lado, me gustaría que me confirmen eso si ustedes tienen pruebas de que la DGC está ultrajando a los motoristas. Porque si están ilegal, tienen que pagar su multa. Eso ahí no podemos nosotros, eso no podemos rebatirlo. Entonces, por otro lado, el tema de la vacunación, entiendo que no es restricción porque si tú no quieres vacunarte puedes andar con la prueba negativa de COVID y puedes andar libremente. No te vacunas, pero tienes una prueba de que no estás contagiado y puedes andar en la calle. En esos dos sentidos, lo de la prueba, lo de los motoristas. Bueno, con respecto a los motoristas, eso es a diario que se lo llevan. Usted puede andar con una infracción y lo que tiene es que ponerle es una multa, pero no pueden incautar el motor, eso es ilegal. Y muchas veces son motores que incautan, regresan sin batería y sin algunas piezas incluso, pero lo que tienen también es un macuteo a la vez. Entonces, a diario se llevan cientos de motoristas, se lo llevan a un puerto en sus documentos legales. ¿Tú sabes cuántos motoristas tienen licencia para conducir una motocicleta? No, no sé cuántos tienen licencia. Casi un 2 o 3 por ciento de la población motorizada. O sea, es decir, la mayoría de los motoristas andan sin licencia y cuando tú, como autoridad, detienes a una persona que no tiene licencia para conducir un vehículo de motor, tú no puedes dejar que él se vaya porque entonces seguiría violando la ley. El no porte de una licencia, el no tener una licencia es un delito de ejecución continuo. Es como el robo de agua, el robo de electricidad, que son delitos de ejecución continuo, que hay que pararlo porque si no el delito se sigue cometiendo, el porte ilegal de arma. O sea, tú vas a estar violando la ley de arma todo el tiempo que permanezca portando el arma ilegal. Lo mismo que el motor. En derecho penal se llaman delitos de ejecución continuo. Entonces, de alguna manera hay que parar el delito. Yo pienso que ustedes tienen que verificar porque el tema de los motoristas, los motoristas son indefendibles, indefendibles por el asunto de la forma como se manejan en la calle. Tú andas en la calle y sabes cómo es que a veces todo el 70% de los accidentes, un gran porcentaje de muerte está ligada a los motoristas por la imprudencia en la gran mayoría de los casos. Pero, yo respeto que ustedes lo defienden. El asunto de la incautación que es una decisión del Tribunal Constitucional, eso debe trabajarse en los tribunales. cuestión de que se le imponga la DGC que no se puede, que no puede llevarse un motor. Ahora, lo que tienen que hacer es mantenerlo a resguardo hasta que puedan disponer de una persona del propietario o el propietario. Pero bueno, eso es, yo lo que pregunto básicamente, lo que pregunto básicamente, ¿qué esperan ustedes que ocurra el 16 de noviembre? O sea, el martes, después que la huelga, después que el paro termine. ¿Ustedes creen que las autoridades responderán? Bueno, vamos a ver qué opina. Cualquiera de los dos, no hay problema. Primeramente, con relación al problema de los motoristas, es cierto de que muchas veces y en gran medida la mayor parte de los accidentes son producidos por, o sea, de tránsito, son producidos por los motoristas. Porque para mí son la gente más desesperada cuando andan en las calles. Ahora, lo que no debe ser permisible, mi querido profesor, es que este gobierno con el objetivo de buscar recursos, como yo decía cuando hablé ahorita, a una persona que tenga dos o tres motores, tengan que sacar para cada motor una licencia. Un chofer con una licencia categoría dos puede manejar cualquier tipo de vehículo de cuatro gomas. y un chofer de categoría tres puede manejar desde patana, traje, todos los tipos de vehículos pesados, porque no son la licencia la que conducen, los que conducen son quienes andan montados en el vehículo. y si usted tiene una licencia y el motor es rojo y usted anda en un azul, usted es el que anda manejando y carga la licencia, entonces es improcedente, es ilegal de que se le quite el motor y que cuando lo lleven usted tenga que dar mil quimientos y dos mil pesos para que le devuelvan el motor. Nosotros en el otro sentido sobre el problema ¿qué hacer el 16? Nosotros estamos bastante claros de que nosotros podemos realizar un movimiento y el gobierno se ve abocado a resolver parte de los problemas o algunos problemas de lo que uno plantea y para poder realizar los otros tendríamos nuevamente que realizar otro tipo de actividad de esa naturaleza, otro paro y para cumplir con toda la demanda que no son tantas que nosotros hemos levantado porque lo que fueron la demanda gruesa nosotros no la incluimos en este plan de acción en esos acuerdos tendríamos que hacer 10 o 15 paros de la misma naturaleza para poder presionar a las autoridades para que puedan ir cumpliendo mínimamente nosotros estamos totalmente claros en eso y que va a ser en esa temática que nosotros vamos a tener que estar persistiendo para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos que ellos se comprometieron el 14 las reivindicaciones del anterior movimiento ustedes han comprobado si se han planteado en el presupuesto porque hay que entender algo el gobierno los gobiernos todos los gobiernos no pueden invertir dinero en una solución a menos que sea una solución dentro de un renglón de su presupuesto que le permita utilizar el dinero pero no pueden tener una planificación sin estar en el presupuesto ustedes tienen conocimiento de si esas reivindicaciones o parte de ellas están en el presupuesto y que implicaría que el gobierno a partir del año próximo comenzaría a realizar esas obras con respecto a eso estas demandas no son nuevas no, no, claro la hicimos al principio desde bueno al gobierno del PLD le hicimos dos huelgas regionales ok y recuerden que el día 28 de abril fue la primera convocatoria de huelga y ahí fue que llegamos a los primeros acuerdos firmados luego viene la del 14 de junio y no sabemos si lo han incluido en el presupuesto pero tenían fecha de ejecución esa obra en los acuerdos firmados y posteriormente la gobernadora bueno va a Viste Valle nos busca y nos dice que vayamos a anunciar que ya si ellos van a cumplir porque ya tenían el dinero y le decíamos que no vamos a anunciar con ella lo que tantas veces se ha anunciado y tantas veces se ha incumplido entonces si ellos lo plantean así o le hablaron mentira al pueblo que es lo que constantemente ellos hacen o realmente tenía dinero pero ellos son quienes tienen que decidir en ese sentido ellos firmaron acuerdos y nosotros lo que estamos demandando es que ellos cumplan con esos acuerdos que han sido firmados en dos ocasiones y que en las dos ocasiones se han violado y no se ha cumplido ni con uno de los puntos acuerdos esto es mercado a ver si reformulo un poquito más clara la pregunta de Amado ustedes no tienen la información de si está en el presupuesto para empezar en una fecha no manejan datos no le han dicho nada de en qué está esos acuerdos o simplemente ustedes ven que no han empezado mira lo primero es cuando nosotros hicimos el movimiento dijimos que no nos reuníamos con las autoridades de San Francisco de Macorís porque no habían engañado no habían traicionado muchas veces y entre ellos traicionaron a los comerciantes que fueron el enlace y los garantes para que se produjera el acuerdo sin embargo quien vino a negociar con el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís no fueron pura y simplemente las autoridades municipales y gubernamentales de aquí sino que vino el jefe de obra del palacio nacional enviado aquí a negociar con nosotros para materializar esos acuerdos se sobreentiende que si el Estado dominicano si el gobierno dominicano llega y manda a un funcionario de esa categoría es porque tiene que tener los recursos para la implementación de esas obras que no son unas obras de carácter tan cuantiosa porque nosotros ahí nos metimos el encache de la callada grande que se tiene que llevar más de mil quinientos millones de pesos ahí nosotros no metimos el mercado no metimos la casa de la cultura no metimos el local de los bomberos porque supuestamente esas son obras que la tenía en carpeta las autoridades franco-macorizana y a nivel nacional es decir nosotros cogimos las obras que eran prioritaria de los barrios y en consecuencia mandan autoridades competentes a discutir con nosotros se sobreentiende que ellos tienen que tener los recursos para confirmar ustedes han dicho acá en este espacio que no habrá conversación con las autoridades eso fue lo que pude decir yo dije establecí que en ese momento que nosotros realizamos el paro establecimos que no íbamos a reunirnos con las autoridades locales porque nos habían traicionado en diferentes ocasiones y por tanto si no venían autoridades con capacidad con categoría para negociar no lo haríamos y enviaron entonces del Palacio Nacional al jefe de obra del Estado Dominicano entonces la pregunta sería ustedes están dispuestos a hablar con las autoridades ya sea locales o que envíen al ministro nuevamente de obras públicas en qué sentido están ustedes de negociación para ver si en este momento puedan cumplir estas demandas nosotros nunca nos hemos cerrado el diálogo eso es imposible sería irracional lo que sí tiene que ser sobre base de cuestiones tangibles no de promesa huera como la que han hecho hasta ahora ni de primero picazo demagógico en ese sentido estamos abiertos al diálogo pero tienen que venir con propuestas que sean sinceras y que estén dispuestos a ejecutar y a cumplir con las que ya habíamos partado cuánto picazo se ha dado para el puente de ugamba bueno yo sé que es una curiosidad no sé cuánto pero también se ha dado picazo tú no lo has contado vino Gonzalo vino Danilo ahora fue a Binadera ahí van tres pero se dio picazo también en el que debe comunicar barrio lindo de atillo con viste valle tampoco se ha hecho nada buena pregunta el que viniera Gonzalo Gonzalo no era presidente ahora Luis era candidato pero Luis a Binadera si es presidente y hasta ahora para que veamos el aspecto demagógico para construir el puente de ugamba todavía no se ha hecho una evaluación y dieron el primer picazo no se ha hecho una evaluación de las casas que tienen que tumbar para poder hacer el puente y los recursos que tienen que destinar para tal fin y ya el presidente vino y dio el primer picazo eso significa que en la práctica ese puente ha sido aprobado pero parece ser en la mente del presidente pero no en la práctica de los presidentes y de los de la porque el que vino y dio el picazo fue él había un se ha prometido en otras ocasiones había un un guerrillero venezolano llamado Manuel Marulanda Vélez colombiano 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 sí mejor conocido como tiro fijo tiro fijo decía que en una guerra cuando se hace el primer disparo ya no se sabe cuándo se hará el último parece ser que aquí es lo mismo pero con los picazos cuando se hace el primer picazo ya no se sabe cuándo se hará el último este lunes lunes 15 de noviembre un llamado a huelga paro en San Francisco de Macorís cuál es el mensaje a la ciudadanía y a las autoridades locales a nuestros representantes a la ciudadanía que el único lenguaje que estas autoridades escuchan es el pueblo movilizado que tenemos el derecho de reclamar y que todo el pueblo no solamente participe en el paro sino que se integren a la caravana motorizada de este jueves saliendo de la Duarte con libertad entonces no debieran anunciar la ruta a las 5 a las 5 de la tarde y que a las autoridades nosotros le decimos que de no el jueves perdón Mercado si el jueves la caravana que de no cumplir con estos acuerdos entonces van a tener que enfrentar huelga sucesiva porque este paro no se levantará sin que se haya fijado la fecha del próximo porque no vamos esta vez o ellos concertan y cumplen o de ahí saleremos con una huelga que tendrá más alcance tanto en tiempo como en espacio bien muchas gracias a Felipe Mena y José Mercado dirigentes y voceros al mismo tiempo del colectivo de organizaciones sociales y populares con ellos hemos conversado acerca de una convocatoria a paro el día 15 de noviembre producto de la asamblea que se celebró ayer domingo esa entidad de esa organización así que gracias a ustedes por la información que se hagan a la información Gracias.